Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zombies, sé que no estáis acostumbrados a estos días a Zombies porque siempre son miércoles y domingo, pero de verdad tenía que traeros este vídeo aparte porque se puede jugar solo en individual, pero voy a hacer la prueba de ver si os mola. Vamos a jugar un mapa oficial como King of the Earth Totem con mods, lo que quiere decir que vamos a poder sacarnos la nuclear y para darle un poquito más de complejidad a esto, solo vamos a poder jugar en la sala del principio. Obviamente hay caramelos porque van a ser obligados ya que tenemos que matar un total de 2000 zombies para conseguir pues la bomba nuclear. Así que bienvenidos chicos a Call of Duty Black Ops 3, bueno realmente este es el Black Ops 3, sí, Black Ops 3, iba a decir Black Ops 4, no sé por qué. Y bueno pues caramelos, a ver si tenemos un poquito de suerte, esto que es rebajas, perfecto, nos van a venir muy bien porque la única manera de conseguir armas va a ser de aquí. Que podéis comprar un arma mejorada de la pared, por supuesto, tenemos aquella y tenemos también esta que es la M14 y ahí abajo, si no recuerdo mal, estará la Olimpia, no me acuerdo si en Black Ops 3 la cambiaban. Pero bueno, el objetivo como veis arriba a la izquierda pone los killstreak que llevamos. ¿Qué tenemos que hacer? Un total de 2000 bajas. Hostia, la máquina de muerte es distinta también chaval, esto es una locura. Vale, me la quito, no la queremos para nada, vienen por aquí zombos, voy a matar a este, a este, vamos a ver cuánto costaría el siguiente caramelo, 1500. Voy a esperar una rondita más y vais a decir, ¿por qué? Porque necesito que después de tirar las tres rebajas, tirar de caramelo y que me caiga además un caramelo que necesito, que es el de coger un arma mejorada de la caja y que nos la dé, pues eso, mejorada, o sea, tú tiras de caja con las rebajas y el arma que pilles, pues te la va a dar mejorada. ¿Qué pasa? Que si nos da la thunder, pues yo creo que GG, pero siempre está la posibilidad de que no sea así, esto matará de una, todavía mata de una en ronda 2, me encanta. Esto van a ser puntos, lo que quiere decir que nos vamos a poder hacer, bueno, el spawn de Kinovertote no doors va a ser una locura, killstrike 14, vale, chavales, preparados, are you ready? Tiramos uno, tiramos otro, tiramos otro, no las pillamos, un segundo, esto yo me acuerdo cuando hacía los no doors, tiramos una de caramelo, tenía que haber sido amarillo, lo vamos a pillar, no pasa nada, es antitesis alquímica, vamos a tirar otra vez, rápido, ahí está, y sea lo que sea lo vamos a tener que pillar, ojo, Percaholic, ay, que rabia, no necesitaba este la verdad, pero bueno, llevamos todas las bebidas, ahora sí que vamos hiper chetaos, bueno, ya no mata el cuchillo de una, ya me he dado cuenta del detalle, acaba de pelechar. Tenemos todas las bebidas, el killstrike ni tan mal, tengo rebaja, tío, debería tirar un poquito de caja, 1310, es que cuánto me costará la siguiente tirada, tengo un por dos. Vamos, ay, que daño hace esta pipa, tío, vamos, vale, no sé que arma me ha podido dar, la verdad, uff, yo creo que me lucro aquí, eh, vale, voy a tirar otra vez de caja, o sea, de caramelo, a ver si tenemos la suerte y nos da el otro amarillo, ojo, lo tenemos. Dios, arma que tiremos, que salga de la caja la cogemos mejorada, así que hay que meditarlo bien, antes de que se vayan las rebajas, algo que vayamos a necesitar. ¡Hostia! La voy a dejar pasar, soy un loco perturbado, me ha tocado la Mark II, o sea, una de las mejores armas con más daño del juego. Bueno, de todos modos, a ver si espabilamos un poco porque todavía no llevo ningún arma, estamos aquí pasándolo chido, van a empezar a venir zomos por todos los lados, y esto se va a complicar. UMP, de momento las rebajas no parpadean todavía, vamos a tirar piñas, se supone que llevo viuda, pero ya me he dado cuenta del detalle. Vamos, todavía no... vamos, ¿otra tirada? Por favor, Albertini, dime que vamos a tener un poco de suerte. Está la Thunder, tío. Bueno, me pillo esta ya. La tenemos mejorada, tiene ayuda de tiro, tenemos... ah, pues no tiene ayuda de tiro. Tenemos el Daikiri, se nos ha liado muchísimo, tío. Podríamos haber conseguido cualquier cosilla molona. Venga, tirar por cero. Vale, me toca la otra amarilla, cosa que va a estar bastante guay, que te voy a escoger un arma de la pared mejorada. Yo creo que me va a pillar, a ver, o escopeta... la Ranger mejorada. ¿Cuál será la Ranger? Me la juego. Hostia. Esto tiene buena pinta, ¿no? Claro, llevamos tres armas. O sea, me podría pillar ahora la M14, por tener las tres y saber cuál es la tercera. Se supone que la tercera es la que hemos pillado mejorada, ¿eh? Vale, podemos tirar otra vez de caramelo. Gratis, sí. Tiramos, necesitamos ahora mismo que nos vayan soltando... Bueno, rebajas, perfecto. Es lo que necesitábamos. A ver... Vamos a sacar la bestia. Puntitos. Importante volver a repetir lo mismo que acabamos de conseguir. O sea, sacar las rebajas y luego lo de coger el arma mejorada de la caja. Con eso tenemos el Wombo Combo. Pero claro, esta vez lo vamos a hacer bien. Esta vez lo vamos a hacer mejor. No me acuerdo ni de cómo se hacía que le pasan la mano cada vez que apuñala. Es como que... No sé. Hace cosas muy raras. Vale, quedan dos. Vamos a tirar aquí. Uno. Dos. Y tres. Vale, y ahora matamos a los dos rápido. Muy rápido. Tiramos de caramelo por 1500. No quiero que sea amarillo. Bueno, ¿por qué no? Hola, claro que sí. Pillamos las tres rebajas. Nos pillamos la máquina de muerte, que realmente me da igual. Y a tirar. Arma que nos caiga. Tenemos que meditarlo bien porque no hay muchas. No hay muchas como para elegir. Hombre. La N94 estaría gordo, ¿eh? Uy, qué lagazo. Bueno, son ronda de perros. La N94 no la voy a coger. O sea, me parece lamentable ahora mismo como para aguantar aquí 30 o 40 rondas. Que dos mil zombies se dicen rápido, ¿eh? Vale, tiramos de caja. Me quedan 12 balas. Podemos matar otro perro. De hecho, yo creo que es el último. Vale, perfecto. Uf. Esta dose que mejorada revienta. Revienta mucho. Pero me la voy a seguir jugando a ver si tenemos un poquito de suerte y sacamos el Thunder. ¿Va a estar complicado? Por supuesto, no lo dudéis. Pero si nos cae el Thunder, tenemos la posibilidad de hacerlo relativamente fácil. Llevamos 75 bajas de killstreak. Cualquiera de esas también me vendría bien. Llevo una N4 de estas mejorada. Hará daño, pero no sé hasta qué extremo. A ver, me tengo que evitar esta realmente. Bueno, ya empiezan a venir ronda 7. Va a llegar un momento que tengamos que juntar. Y en ese momento... Esto mata de una, claro. Porque la tengo mejorada. Como para no, un franco no lo quiero. Bueno, y la recarga es rápida. La recarga es rápida, sí. Vale, echamos la ventana. Que se vaya ya el arma, por favor. Ojo. Los quema. Los quema, aunque estén lejos. Ay, es la última tirada, eh, amigos. Toque lo que toque, lo tenemos que pillar. Bueno, la MP5. Ni tan mal, es dual eso. Gastas con una. Cuando te quedes sin balas, disparas con la otra. Y así va a ser la locura. Que sí, que de momento está esto muy tranquilito, ¿no? No, Poker, es que dificultad no la veo. Tranquilo, tranquilo. Está mi up. 100 killstreak. Claro, es que ventaja adicto. Habría estado muchísimo más guapo. Llevarlo sin ventajadito. Porque cada X kills te va dando distintas cositas. Vamos a seguir tirando de caramelo. A ver si tenemos la suerte que me suelta otra vez el morado. En este caso, el de la pared, ¿no? Otro percajolic. No queremos el percajolic, ese pocho. ¿Para qué? Cobardes. Vamos a tirar otra vez. Es un canteo, eh. O sea, lo que están sacando últimamente de customs. Es una maravilla. Amarillo. Dime que no es el de la caja. Es el de la pared. Yo creo que estaría por aquí. Llevando lo que llevo, la verdad que podemos aguantar bastante bien. Venga. Entren. Bueno, han metido un mogollón de mods. Desde el último día que me metí a investigar custom maps. Bueno, a ver, que me meto casi siempre, vaya. Pero nunca había descargado mods. Y desde el último día que subí el vídeo con la nuque. La primera nuque mía en zombies fue como todo el mundo apoyando el vídeo, todo el mundo viéndolo. Y es que es normal. Es algo que no estamos acostumbrados a ver nunca. Así que he decidido hacer esta miniserie que va a haber algún vídeo de zombies adicional. Si vemos que la apoyáis muchísimo se convertirán en vídeos típicos del domingo y miércoles que también los apoyáis a 1500. Venga, dame algo. Puede ser. Puede ser. O antítesis o la otra. Bueno, antítesis para que no sepan en qué consiste. Por cada 10 puntos te dan balas. No, a mí no me... Nunca me ha gustado mucho, pero bueno. Vamos a tirar otra vez. 3000. Innecesaria totalmente. Percajolic. Oh, tío. Hola. What? Nuque. Power up a derrotation. No he entendido eso que ha dicho. Dame el morado, ¿vale? Es este caramelito. Lo tenemos para la siguiente ronda. A ver, puntos tampoco te creas tú que hay que hacer un montón. De hecho, si pillamos el Kaboom nos quitamos ya prácticamente toda la ronda. Cuesta 1500. No lo has esperado al final de la ronda para poder tirar el de 1500. No poner los zombies que queda. Es una pena con la cantidad de mods que le han metido que no lo ponga. Porque por lo menos sabría cuántos me quedan. Pero me he dado cuenta de que no. Esto tiene ayuda de tiro. No. No hay ninguna que tenga ayuda de tiro. Pero vamos, que si cae el Thunder no creo que necesitemos tampoco... Vale, voy a chapar esto. Voy a intentar dejar aquí uno. Y así lo podré... Ay, que los electrifico a los dos. Vale, tú también, Palmas. Queda uno allí. Y quedan estos cuatro o cinco. Vale, lo hago, eh. Se viene uno por aquí. Otro por aquí. Hay que tener mucha suerte de que te caiga el Thunder, tío. Hay que tener demasiada suerte. Vale. Tiramos de caramelo. Lagazo. Mato al sinvergüenza este. Pillamos el caramelo y lo tenemos, tío. A la puta primera otra vez. Vamos. Corre, guargo. Corre, guargo. Pocas tiradas tenemos. Poca posibilidad. Y hay que hacerlo. Y obviamente no puedes coger el arma que toque. ¿Por qué? ¡Ostras! Es que si luego viene la Thunder, ¿qué pasa? Yo me lo habría pillado esto del tirón. Me lo habría pillado del tirón. Vale. Mantenemos el cuadrado. No quiero perder ni siquiera un segundo. Tiene la animación de espectar el arma. No te creas tú que me muera mucho. Porque no te deja disparar en ese momento. Yo que soy bastante de mantener el cuadrado. Manías. Manías raras. Vale. Recargo esto. No la vamos a pillar de momento. Tiramos. Y me la voy a cambiar por el primer arma que hemos pillado, ¿eh? O sea, no quiero perderla nunca. Otro arma de balas. Va a estar complicado sacarla a Thunder. Mi objetivo era sacarla. Pero me estoy dando cuenta que quizá pierda mucha intensidad el gameplay. Será demasiado fácil. Hombre, la munición. No sé, si la pillamos. No viene mal, ¿no? Pillamos cositas. Vale. No he probado a lanzar los cacharros esos. Se sigue liando, ¿eh? Se sigue liando la vaina. No me toca nada en la caja que diga... Bueno, renta. No, no. Es que no renta. Vale. Tiramos otra vez. Y es la última. O sea, lo que toque... Es... Por eso os digo que quizá... Me hace más la pena. A ver. Bueno, es un Ascar. Es un Ascar. Ni tan mal. Y sin ayuda de tiro también, pero bueno. A ver, vamos a empezar a subir rondas ya, chavales. Yo creo que con estas armas podríamos hacerlo. El objetivo es llegar a 2.000 bajas. No, el Kabun ya ni me renta. A 2.000 bajas, a medida que vayan subiendo las rondas, esto va a ser un jolgor y una locura. Y es que pensar que se pueden modificar los mods para hacer que salgan más zombies, más rápidos... O sea, es una locura, tío. A ver, ¿qué es esto? Antítesis. Me va a venir bien. La voy a llevar. Vamos a subir ya rondas a muerte. Llevamos 200 zombies. Tenemos que hacer 10 veces esto. ¿Qué pasa? Per limit has been increased. El límite de bebidas ha sido incrementado. La diferencia es que... Yo juraría que tengo todas las bebidas. No sé si es que había ya límite antes. A ver. Las piñas. Por curiosidad. Bueno. Con la calavera, pues obviamente las piñas ya sabemos lo que hacen, ¿no? Reventar y humillar. 202. ¡Ah! Que no me cuenta. Espera, espera. ¿No me han contado las bajas con calavera? Eso lo pone complicado. Bueno, la escar es una maldita locura. Se llama Pride. Pride mejorada. Como nuestro querido Pride 115. El mejor historiador zomber de la historia. Hostia, es raro decir el mejor historiador zomber de la historia. Es el mejor historiador de la historia. De zombies. Muy buenos vídeos, mi querido compañero Pride. Si os queréis pasar por su canal, por supuesto. Podéis. Y así os centraréis un poquito en la historia zomber. Que tiene muchas cosas molonas. No sé tirar otra vez de caramelo. No sé si guardarme... Es que el percajolic... El único problema que tiene ese caramelo... Es que tal como lo coges, te lo tomas. No lo puedes guardar porque sería genial. Zombie contra el nablet. Visit with 24 orles zombies. Enemies. Ahora lo marca arriba a la izquierda. Va apareciendo. Es la polla el mod. Claro, hay que decir que a la persona que se lo he visto... Lo ha hecho como challenge de Noodors. Pero vosotros pensadme. Mete algún lagacito a esto. Que de hecho me acaban de dejar encerrado por ello. Que esto lo puedes hacer en cualquier mapa. Y obviamente la dificultad de esto es hacerlo... Yo creo sin caramelos. Así que si veo que este vídeo es súper apoyado... A ver, esto me da las kills también. Sí. Y tanto. 245, 246. Esto mete unos buenos trabucazos. Lo bueno que tiene es que no tienes que recargar. O sea, que puedes ir a porrón que hace ese zombie partido. ¿Cómo he partido un zombie si no he disparado nada de fuego ni nada? ¿Eso también los mata? Pregunta seria. A ver, lo comprobamos. Ay, no. No se activó huevón. Ahora. Sí, los mata. Y tantos. Venga, a chantar. Haters. Toma, toma. Pa' ti. Vale, ronda 14. 266. Pues es lo que os digo. Es hipercajolic. Ventaja adicto. Que es la vida que te da... El caramelo que te da todas las bebidas. Si lo pudiéramos llevar como caramelo adicional ahí puesto. Como llevo... Puesto el... El... Antítesis alquímica. El caramelo que está a la derecha. Pues en el momento que palmas tú te lo tomas y se acabó. Pero el problema que me estoy dando cuenta es que va a ser prácticamente imposible. Yo no sé hasta qué ronda voy a montar con estas armas, eh. Os lo digo en serio. Ese perro ha aparecido abajo. Y el otro arriba. Qué fácil era la ronda de bonificación de Kinobert Totten, tío. Es que ya veis. Ala. Quedan dos perros. Los dos aparecen arriba. Uno. Y dos. Munición y diréis. Joder, sí que es fácil. Esto en un No Doors, en aquella época, cuando jugábamos aquí sin abrir puertas. No ibas a Titán. Llevabas pues solamente Queer Revive. Llevabas armas sin mejorar, que eran esas. Obviamente sin doble tiro. Y en la ronda 15 ya se sufría porque te venían los perros. No los matabas de una. Tenías que juntar los perros. Yo creo que estaré capacitado para juntarlo. Así que si queréis en la siguiente ronda de perros, intento juntarlo. Trading table is now unlocked. La mesa de intercambio está desbloqueada. O sea, te va desbloqueando de todo. Es un muy buen mod. Vamos a seguir campeando, a seguir haciendo kills. Esto es como si fueran del multijugador. O sea, hay que hacer 2000. Lo han hecho perfecto para zombies. O sea, ¿quién se hace 2000 bajas en un mapa de zombies? Pues un loco como yo. O sea, cualquier persona que tiene 20 minutos para jugar, primero no le da tiempo en 20 minutos. Porque llevamos ahora mismo 15. Va a ser un buen rato, ¿eh? Lo estoy pensando. Cuidado, 2000 bajas. Oh. Vale, me ha dado la veída por 300 bajas. Vale, 304. Esto a medida que vayamos subiendo rondas irá muchísimo más rápido. Desde luego. Tengo ganas de que sea la ronda 30, por ejemplo. Hay que tomárselo con calma, amigos. Pero si queréis podemos hablar de cosas. Como por ejemplo, ¿qué tal vuestra vida? Tenéis una sección de comentarios que me mola y me molesta más incluso que os haga una pregunta y nunca me contestéis. ¿Por qué? O sea, ¿no os gustan mis preguntas? ¿Os parecen incómodas? ¿Es que me preocupe por mis suscriptores? Todos aquellos que dejan me gusta. Mira, 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 mira. O sea, hacer la prueba. Dale me gusta al vídeo. Actualiza la página. Dale al F5. Comprueba. Ahora, que tu me gusta se ha quedado. Y dirás, hostia, se me ha quitado. No te preocupes. Vuelve a darle al me gusta. Mientras tú le vas dando, ve fijándote en los me gusta que había. Fíjate cómo van subiendo. Cada vez que pulsas F5 y dejas tu me gusta van subiendo. Es una locura. Todo el mundo dejando me gusta. Es que es increíble. Si os no gustan el canal, por cierto, agradecería muchísimo. Si os mola el contenido, obviamente. Es que ya más suscriptores inactivos de los que tengo. Creo que va a ser complicado. Pero bueno, si os mola el contenido, suscribiros. ¿Qué hago con esto cuando esto mata solo? Cuidado, puto. Vais. Esta máquina de muerte mola mucho. Es que mola tanto que me pierdo. Vamos. Me acuerdo cuando jugaba en plan muy pro. Que nos íbamos a hacer los World Record de No-Dots. Me ponía los cascos que hasta me molestaban en la oreja. De lo alto que lo tenía. Para que si me venía un zombie por el lado. Determinara exactamente a qué distancia estaba. Era tan enfermo para eso. Vale, quedó un zombie. Pues ya estaría, ¿no? ¿Dónde está? What the hell? Hey, yo, bro. Me queda uno. Eres tú, headshot. Bueno, llegamos 133, 365. Me he dado cuenta que cada 100 muertes. Ah, y bueno. Este challenge lo he visto también y yo lo dejo ahí. En Moon. Y diréis, en Moon, en el Área 51. ¿Os acordáis cuando empezabais el mapa de Moon? Que aparecíais en el Área 51. Que había una especie de teleport. Te empezaron a salir zombies en ronda. Ojito a hacerlo ahí, ¿eh? Que puede estar muy gracioso. Lo que pasa es que creo que ahí los zombies empiezan a pillar cada vez más vida y más vida. Y podría ser imposible. Y espero que no me crashee, macho. Porque he visto bastantes veces que ha crasheado a Peña. Bueno, esto ya, a pesar de que mato prácticamente un tiro en la cabeza en ronda 17. Va a llegar un momento que ya no aguante. Y en ese momento tendremos que hacer pelota. Empezarán las complicaciones. Llevo viuda. Para esos pequeños problemas. Vamos a pillar el por dos y una paque. Si no, necesitas puntosillo. Nunca se sabe. Uy. Vamos, seguimos. Espero que se vea todo bien. Los pins por segundo no bajan, ¿eh? Se ve perfecto todo. No va a pillar el cabún. Me quita bajas. Quedan nueve zombies. Ahí vienen dos. Estamos ya en la ronda 17. A punto de pasar a la 18. Una calavera innecesaria, por cierto. Un zombie. Y nos lo vamos a quitar con el cabún. Y siguiente ronda. Ronda 18. Racha de kills de 414. Cuidado al dato que si te matan, esto es como en el multijugador. Llevas racha de 3, te matan. Se acabó la racha. Vuelta a empezar. Si me matan, me rindo. Obviamente. O sea, no es cuestión de... Venga, vuelvo a empezar, ¿sabes? Y vamos aquí media hora matando zombies. Vuelvo a empezar. Sí, sí, no. Yo lo he hecho huevos. Vamos a probar esta arma. Podría seguir probando. También os lo digo. Otra ronda de perros. Pues si he tenido una cenada, ¿verdad? Voy a probarlo. Claro. ¿Por qué no? Este no hay. Vamos, chucho. Vamos. Las manos. Gracias, amigo. Lagazos por todos los lados. 2.500. Tiro. Me dejará tirar otra vez. Necesitamos el morado para tener las rebajas. En el momento que tengamos las rebajas, yo creo que debería dejar un zombie al final. Pero bueno, es que con las armas que llevo ahora mismo, voy tan sobrado. Que lo único que me da miedo es que vaya pasando rondas y llega un momento que deje de ir sobrado. Y en ese momento, pues, me lleve el susto. Creo que es esta. Ay. Riot City is now unlocked. O sea, que supone que tendría ahora mismo... A ver, vamos a comprobar qué tal va este arma. Suponiendo que tenemos que campear aquí. Hombre, pues es que... A ver. Sin balas no te vas a quedar. Porque en el momento que tengas que recargar, sacar la otra. La de la izquierda. Hay que ponerse muy de acuerdo, ¿eh? Porque como recargar las dos a la vez, igual ese susto de medio segundo de recarga se debe llegar a liar. Vamos a bien gastar. Vale. Así no me quedo sin balas nunca. Es como lo perfecto. Dios. Hostia. Bueno, cuidado eso de que te quedas sin balas. Ni acabo de fundir todas las balas. Eso va a ser un problema. Claro, tengo antítesis alquímica. O sea, no me preocupa mucho. Se tira una piña. Ganas todos los puntos que te daban. 468 zombies. Quedan 7 en esta ronda. Ya se nota que esto está más alegre. Esto ya no es ronda 2. Aquí ya empiezan a venir cual perturbaos. A Chanta Hater. A tu casa Premo. Cuéntaselo a tu familia. Dile que estás muy triste. Pero a mí déjame en paz. Ojo. Morón. Vamos. Rebajitas. Yo creo que hablaré al final de la ronda 20. Vamos a seguir haciendo puntos de esto. O sea, llevo viudas. Llevo granadas normales. ¿Os dais cuenta? No sé cómo se utilizan las dos, la verdad. Vamos a gastar esta, que creo que es la peor de las que tengo. Aprovechando que va por ráfagas. Y que, la verdad, la precisión de este arma es como otro puto rollo. Voy a recargar tranquilamente. Porque en el momento que... Escúchame. Yo en la ronda 30 estoy jodido con estas armas. Me tocará juntar. Y como hace tantos años que no junto. Pero claro, luego te toca esto y dices... ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Vamos, zombos! Sigan saliendo. Me encanta, tío. La jugabilidad de Kinoa de Totten. Es que os lo digo. El otro día estoy viendo... Os voy a ser honestos. Me voy a una plataforma de directos. Que empieza por T. Y acaba por Witch. Creo que me he explicado. Pues en esa plataforma de directos hay un montón de gente. De la Hall of School. Jugando mapas de Black Ops 1. Y me fumé un directo. De unas 3 horas. De Call of the Dead. Y diréis, ¿qué mapa era ese, tío? No me acuerdo. El del barco, tío. El de George Romero. El de la peli de miedo. Y escúchame. Un jolgorio. O sea, me fumé de la ronda 0 a la 30. Tal cual. A ver. Es tontería tirarlo a una, ¿no? Bueno. Vamos a tirarlo. Es algo que Dios quiera. Si nos matan, nos han matado, chavales. Aquí hemos venido a jugar. Vamos a tirar una vez. Ojo. Se repite. Ah, ya es el Percaholic. Es el maldito Percaholic. No creo que pueda tirar otra vez. No creo que me dejen. Pero bueno. 4.010 puntos. La tengo. O sea, podemos ir a tirar de caja. Claro, el problema de ser es que... Ahora pues ya no estamos tan solitos, ¿no? Ahora ya empieza a venir aquí... La peña endemoniada. Quita, puto. Uy, me quedo sin malos otra vez, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Habrá que cambiar esto de arma ya. ¿Vale? ¿Qué es lo que me ha tocado en la caja? Una M4. Bueno, sea cual sea, yo creo que me voy a quitar las duales. Tiene pinta de que va a ser la mejor opción. Y diréis, ¿pero por qué, tío? Porque tiene muy pocas vanas. O en ese caso me duran poco. Espero que la espalda no me vengan. No tengo muy claro si por estar ahí donde la caja... Te pueden llegar a venir. Apriamos el jabón tranquilamente. Uf, no sé qué arma es esa. Pero me llena, ¿eh? Me llena y me llama. Me llama y me llena. Cuidado. 3 zombies más. Y tenemos, amigos, la siguiente racha... De bajas. Que no sé lo que nos dará. Pero nos tiene que dar algo. Dame algo decente, por favor. Uf. 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 Me está llamando muchísimo, ¿eh? Ha quedado 47, tú. Mejor a... Para casa. Esto tiene que reventar. Dios, qué baja. Es que tengo todas las ventajas y... No te creas tú que sirven para mucho. Sí, no, hombre. Presti, doble tiro, sirven. Ya, ya, ya. Pero lo que es Daikiri y eso... No sirven. O sea, los headshots que estoy haciendo es por apuntar relativamente bien. Vale, ya empiezan a venir zombos, ¿eh? Ya empiezan a venir zombos. Esto ya se ha puesto alegre. Se ha puesto muy feliz. Vale, recarga. Vamos. Voy a probar con calavera. Sí que me han dado las kills, porque... A ver las piñas. ¿También? Vale, ya solo quedan 24. Lo vamos a matar todos. Vale, nos quedan 15. ¡Ojo! Especialista. Most perks permanently awarded. ¿Más bebidas permitidas? Acaba de decir eso o es cosa mía. Pues no lo sé. Pero lo que sí que tengo claro es que vamos a tirar de caramelo. Y si me toca ventaja adicto, pues nos la vamos a jugar, ¿o qué? Y... Y... Y cuando hemos visto que el amarillito, como si nos ha puesto el culete de fresco, ¿eh? Más bebidas. Tengo un reto para vosotros. Yo sí veo que os mola este rollo de vídeos. Porque es jugar a la vieja usanza, como jugábamos antes, en plan mapa oficial y a darnos de piñas y matar zombies a nivel infinito. Os prometo que haré este mismo reto sin el caramelo de ventajadicto. Lo que quiere decir que ahora mismo no llevaríamos ni Zidane todavía. Obviamente armas mejoradas tengo que hacer, porque es que si no el No Doors lo va a hacer tu prima, ¿sabes? La de Burgos. La de Burgos o, mira, la de México. Seguro hay más mexicanos que gente de Burgos ahora mismo viendo el vídeo. Vale, vamos a pillar esto. Va a tirar una vez aleatoria de caja, que no puedo. Es verdad, porque no tengo rebajas. Digo, a ver si tiro una vez y me toca la Thunder. Por obra y caridad del señor. Esta es la peor arma que tengo, ¿eh? La de ráfagas. Hola. Espérate, no era esa, ¿no? What the fuck, que no es de ráfagas, tú. Yo soy giri. Digo, me quiero. Venga, ventajadicto. Suéltamelo. Es morada. Más rebajas. Ostras, cuidado, ¿eh? Luego que se viene el Holgorio. Petamos ahí a todos. 678 zombies que nos dan a ese... No. A las 600 no nos han dado nada. No se lo han dado a las 650. Pensaba que era máquina de muerte, bro. Y me había venido muy arriba. Estaba súper feliz. Uy, qué munición más fresca. Para bien gastar. Le damos aquí el spawn. Y a matar. Bueno, esto es una locura. 52.000 puntos. Recordad que los mapas que nos pasamos de Custom Map, que son súper tryharder, en plan... Dios, el final del mapa, 80.000. Dios, el final del mapa, 100.000. Eso no va a ser nada comparación de lo que nos vamos a hacer hoy aquí. Dios, qué loj. Ahora, ahí me he fumado la munición. ¿Os habéis dado cuenta que he girado más de lo que debía? Eso ha sido por la vaina loca del lag. Vale, seguimos matando. De headshot, todos muertos. Suelo. Palmar. Facilísimo. Queda uno. Tap, tap, tap. Vale, me la juego, ¿eh? Rebajas por aquí. Rebajas por allá. Más rebajas por acá. Perfecto. Y a tirar de caramelo. Tira, tira. Tira, majo. No, esta no es la que yo quería, weón. Hostia, lo que viene, bro. Y vienen ya, ¿eh? Vienen muy enfadados, además. Menos mal que llevamos... ...el caramelito de la vida. Percaholic. Me lo pillo. A ver si me da más bebidas. No, ya no me da más, tío. Vaya vaina. A ver si podemos salir de aquí. Que esa es otra. Quieta, puto. Tenemos un cabún que no vamos a pillar, que nos quitan bajas. 7, 6, 6. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Venga, esos headshots. Que no pare la party. Recargamos tranquilamente. Cuidado. Yo creo que voy a palmar. Os lo digo en serio. Y diréis, ¿por qué? Porque 2.000 bajas. O sea, no llevamos ni una mitad. Coño, me ha dado una bebida, bro. What the fuck. Qué vaina lo que me ha dado una bebida, ¿eh? La niña del exorcista. Vale. Ya te digo yo que vamos a acabar. Voy a probar a juntar. Sin piñas. Bueno, yo no soy un cobarde de esos, ¿eh? Yo me quito las piñas. Claro, pero... Las piñas que me acabo de quitar no son de vida, ¿no? Llego, está a mí nada. O sea, malo será. Ay, se me olvidó ese detallito, weón. Que lo reviento solamente con un daceo, weón. Cuidado al susto. Los pesamos por aquí. Y los petamos. Sí, os voy a petar así, vamos. ¡Vamos! ¡Qué limpieza! A ver, necesito una antítesis alquímica urgente. ¡Hostia! Uy, lo que acabo de ver aquí. Espérate, esto no contará para... Todo. Porque es que si cuenta a mí, no me hace mucha gracia. Cuidado. Quítense, putos. A ver, qué caramelo. Eh, claro que con máquina de muerte, ¿eh? Cogerlo va a estar jodido. Putos. Esto es una locura, tío. 844, 846, 852. Es que yo, o sea, recuerdo que la ronda 30, fuera coñas, sin un arma que te pueda salvar. Es que no tengo ninguna que me pueda salvar. Va a ser toda balas. Me pueden llegar a encerrar súper fácil. No, no, locura. Se puede llegar a liar muchísimo. 870. Y de momento no tiene pinta de que se vaya a acabar la ronda antes de llegar a las 900. ¿Qué nos darán a las 1000? ¿Qué nos darán a las 1000 bajas? Yo que sé, una Thunder, ¿no? Ya no mueren tan chido, ¿eh? Madre mía, las rondas que tengo que hacer yo aquí. Para llegar a las 2000 bajas. Quedan dos. ¡Oh! 900. No me das nada a las 900, puto. Vale, tiramos otra vez de caramelo. Necesito que sea morado y que sea antítesis alquímica obligado. Es que el precajolic no lo necesito ahora mismo para nada. Bueno, ya vienen. They are coming. They are fucking coming. Headshot. Bueno, este arma hace mucho daño. O sea, los headshots... Bueno, cuando quieras le dais. Madre mía. Yo creo que tiene que haber aquí un pick que tú te pongas y sean todos headshots. Y creo que lo he encontrado. Eso sí, cuando hay que recargar, ojito al susto. Vamos. Max. Por cierto, no es por daros envidia ni mucho menos, ¿eh? Pero yo ahora, en un ratito, cuando estéis viendo este vídeo, ya me habré hincado una pizza. O sea, del telepizza que te comes los dedos. En Latinoamérica yo creo que también hay telepizza, ¿no? O sea, sé que España está repleto de telepizzas. Pero en Latinoamérica hay. Y diréis, joder, qué pregunta más tonta. No, de verdad. Seguro que hay alguna tienda en Latinoamérica súper famosa que aquí en España no existe. Esto es una locura. ¿Qué más da? Munición. Venga. Vamos a bien gastar. Recargo. Tranquilamente. Me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? O sea, me lo estoy pasando demasiado bien, tío. Último. Achantar. 989. Recargamos todas las bestias. Tiramos otra vez de caramelo. Morado. Ni lo miro. Es que ni lo quiero. Y vienen ya... Uy. Ronda de perros. O venga. Siguiente ronda. Fácil. Ah, sí, sí. Es de perros, pero... No sale. ¿Esto tiene ayuda de tiro? O lo parece. No, no tiene. Pero sin embargo me ha hecho algún gesto feo, ¿eh? Toma la piña pa' ti. Toma esa pa' ti también. Corre, a por papá. Corre, tú corre. Ahí está. El top. Tenemos la munición máxima. 997. Tres bajas para los mil zombies. Y a ver, ¿qué es lo que nos dan? Según mis cálculos yo creo que nos vamos a hacer unos 230.000 puntos. ¿Nos va a costar el doble lo que llevamos? Llevamos media hora. No, yo creo que con 50 minutos lo tenemos. ¿Por qué? Porque a medida que vamos pasando rondas, más zombies vienen, más rápido vienen y más vienen por ronda. O sea, estos parones no los vamos a tener. Así que guay. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos da. No me ha dado nada a las mil. ¿En serio? ¿No me das nada a las mil bajas? Puede ser muy feo el no hacerlo, ¿eh? Te lo digo. Puede ser muy feo el. Mi objetivo es sacarme la nuclear. Creo que son 2.000. Ojo no sean 2.500. Bueno, aquí hay que meter el buen rafagotellado. Pero, pero, pero. A mí se me van a acabar comiendo. Os lo digo. O sea, aquí no voy a poder aguantar todo el rato. Me va a tocar hacer pelotas de 24 zumbulls e ir matando. Diréis, ¿pero qué dices? Que te lo digo yo. Te lo digo en serio. Y no tengo anticesas alquímica ahora mismo conseguida. Esto sí que me lo llevo, ¿ves? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque sí, tío. Ya no. Ya casi ni puedo con ellos. Y estamos en la 29. Ya os he dicho yo que en la 30 iba a estar esto. Que sí, que luego. Quita, puto. No veo nada. No sé lo que pasa. Ahora ya sí que sé lo que pasa. Tengo una bebida. Tengo munición. Me encanta. Quedan 9. Quedan 4. Qué alegría, tío. Queda 1. No sé dónde está. Allí viene muerto. Vale, recargamos todo. Esto lo va a dejar recargado. Perfecto. Bebida. La maldita niña. Ronda 30. 1.100 bajas. Yo creo que ya habrá más de 100 zombies por ronda, ¿no? 1.096. Vamos a ver si hacemos 1.200. Toma tap. Toma tap. Toma tap. Toma. 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 Igual la gracia no era meter 100 balas, sino apuntar bien e ir haciendo headshot a diestro y siniestro. Y cuando pueda recargar, recargas y otra vez a los headshot. Cuidado. Hombre, esa máquina de muerte a mí me viene como anillo al dedo. Claro. No me he comido el kaboom por suerte. Es que el kaboom no cuenta como zombies. O sea, sí, te quita a todos los zombies que tienes en el mapa. Pero ya está. No puedes hacer mucho más tampoco. A ver, venga. Que sigan viniendo. Claro. Esto es una locura, tío. Que si llego a los 1200. Ya está. Si mínimo quedan 24. ¿Qué han dejado aquí? Un por dos. Lo quería yo dejar. Por lo importante que es un por dos en este challenge. Dios mío. Vale, quedan ocho. Sí, sí. 1201 nos vamos a hacer. Me parto. Dame alguna bonificación, tío. Dame una máquina de muerte. Hombre, en la ronda 30. En la máquina de muerte todavía mata. Como me la den la 50 la va a coger su prima también, la de México. O la de Argentina. O la de Burgos. No sé. La que queráis. Bueno. 1200. 799 para el final. Para la bomba nuclear. Creo que hay en mapas que son 2500. Ojo ahí. No me podéis decir que no estoy centrado en todo el vídeo. Que llevo aquí media hora de chill. Esto. Uh. Ya no mata de una en headshot, eh. Pero es el AK. El AK es una bestia, tío. Es que ha sido a verla y pillarla. ¿Recordáis el primer arma que me ha tocado en la caja? Si queréis os la digo cuál ha sido. Para que nos pongáis tan tristes. Vale. Vamos a pillar esto. Que me interesa. Ahora vamos a ir dando taps aquí. Así. Esto tampoco tiene ayuda de tiro. Es que no hay ninguna que tenga ayuda de tiro. Qué locura. Venga, vamos a escuchar la risa otra vez. Que yo sé que os gusta, tontos. 1263. La calavera es una locura. A ver si puedo hacer una buena limpieza y meter aquí unas piñas. Que se va la calavera ya. Y hay que aprovecharla. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa, putos? Ahora ya no venís tan valientes. Cuidado. Que ahora ya vienen aún más valientes un club. ¿Qué he pillado? ¿Viedad? Viedad. Otra bebida, tío. Cálmate. Guapa. Buah. Vale, ¿qué dan dulce? A chanta. A chanta. Uno contra uno. Tú contra mí. A cuchillo. Dios. Me la apuñalar. Es lo más lento que he visto en mi vida. ¡Madre mía! Como duda, ¿eh? No tenemos todo el día. A ver. Vamos a empezar a gastar. Cuida las balas. Cuida las balas. Que en una ronda entera no te da balas y estás ya llorando. Tío, me voy a pillar un caramelo. Que vais a entender. Creo que lo vais a entender. Y es este. Es este. Si me quedo sin balas de algo, por lo menos comprar algo en... ¡Ay! ¡Ay! Ni va a ir nadie. Justo vienen perros. Bueno, a ver. Precisamente me da el caramelo que necesito. Si me quedo sin balas, puedo comprar cualquier arma de la pared que me la va a dar mejorada. Lo que quiere decir que tendría munición infinita. Porque siempre podría comprar balas de la pared. Es súper lógico. Esto es súper bien pensado. Toma tap. Cerdo. Dame balitas para todo. Perfecto. Todo recargado a muerte. 1319. Ronda de perros. Nos quedan 5 o 4 rondas por delante hasta la siguiente ronda de perros. ¿Qué puede ser que completemos el challenge? Ojo. Si son 2.000. Si son 2.500. Cuidado al susto. Eso sí. Ronda 33. Es que 2.000 zombies se dice rápido. 2.000. Tú me dirás. Cuesta menos que 17. 2.000. 17. ¿Quién no le gustaría matar por tamaño a 2.000? En vez de a 17. Es una locura. Matar a 17 zombies. Si como suena tú le dices a un alien. Bro. ¿Qué número es más alto? 2.000 o 17. Te voy a decir. Buah. 17. Bueno. Supongo que te diría. Ata. 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 Porque no creo que hablen nuestro idioma, ¿no? Incluso igual te habla tirándose cuescos. No sabemos lo que hay fuera del mundo. Yo que sé. Puede ser. Igual no tienen ni boca. Y hablan por el culo. ¿Qué crees que hay más? ¿17 o 2.000? Todo pues. Oh. Qué cabún. Me dan las kills. No me dan las kills, tío. Es que. Ojo. Espérate que me rapeño alguna. Vamos. Me rapeño una. Eso sí, ya gastan más balas que la prima del pueblo. De Burgos. O de México. O yo que sé. De Argentina. No. Es que. Póquer. Yo soy peruano, tío. Perú, tío. Me perú. No pasa nada donde sea. Si puede ser la prima de cualquiera. Vamos. Me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? A mí estos challenge. O sea. A mí me encanta grabar con Calabú. Lo sabéis. Me saca de quicio. Lo saco de quicio. Es como mi compañero perfecto. Pero estos raticos que nos pegamos solos aquí. Hablando de la vida en general. Estos raticos son para nosotros. O sea. Ya los vivimos nosotros y son para nosotros. Hostia. ¿En qué vídeo te lo pasaste muy bien de Póquer, tío? Pues mira. Un vídeo de mierda en el que estuve ahí. Me lo fumé con papa. Pero me lo pasé de puta madre. Ese es mi objetivo. A ver. Estoy por comprarme ya un arma de estas de la pared. De la pared, huevo. Pero tengo que saber. Yo creo. O sea. Me vais a llamar gilipollas. Porque tengo tres armas. Pero creo que me va a quitar el AK. Y diréis. ¿Por qué? Voy a comprobar una cosa. Es que esta ha matado un tiro en la cabeza. El AK no ha matado un tiro en la cabeza. Creo que de las tres que tengo es la que menos daño tiene. Bueno. Me ha comido una munición. 1444 fanbis. Eso sí. Poco se habla de la campeada que llevo. Poco se habla de la campeada que llevo. Yo quiero ese por dos. Me da igual. Lo que queráis vosotros. Yo quiero ese por dos. Y si yo quiero el por dos, pues lo vamos a pillar. Porque al fin y al cabo con el que juega soy yo. No como obligado. Vamos a tirar una piña. Limpiamos los pocos que vengan. Ah, no ha matado a nadie la piña. Vale, vale. Vamos a ver. Me parece súper falso, tío. Que la piña... Mi piña no mata a nadie. Claro. La calavera aquí, tío. Cuando estábamos haciendo World Record. Os lo prometo. Que era como pasar una ronda gratis. Y pillabas el spawn. El mejor spawn que pudieras pillar en tu vida. Se ha acabado la calavera. No sé si lo habéis notado. Yo sí. Quedan cuatro. Tres, dos, uno y cero. Uf, 1556. 444. Joder, qué casualidad. 444 para el final. ¡No, póker! No lo has hecho bien. Seguro que no. 2000 menos 1556. Si en algo soy cojonudo es en matemáticas, hermano. Vamos. Bien. Perfecto. 142.000 puntos, ¿eh? O sea, puedo pagar cualquier final del mapa. O sea, porque hay uno que ha costado 200.000. Tranquilo, güey. Tranquilo. O sea, la concha a la lona se me van a acabar comiendo. O sea, el AK me da cuenta que es el único arma en la que me fuman y me comen. Uf, tío. Esto... Perdón por el taco. Me salió de dentro del pecho. Esto es magnífico. Dios. Eso sí. He hecho mucho de menos la ayuda de tiro. Siempre he sido malísimo apuntando. Pero es que, sin embargo, con la ayuda de tiro soy buenísimo. Supongo que es porque llevo Einhack. Vamos. Perfecto. A ver, tampoco soy una mierda, ¿eh? Estoy matando zombies. Yo qué sé. Apunto cerca de donde quiero apuntar. Eso es lo más importante. A ver, vamos a pillar ya esto. Perfecto. Tranquilo. Vio. Vale. Y ahora los tap. Quedan 21. Bueno, 1, 2, 3, 4. A ver, a ver, a ver. Que no se digan. Vamos a pasar con veces esta ronda. Que no me ha gustado. Que no me quites viudas, tío. Que las necesito luego para subsistir. 1.690 zombies de killstreak. O sea, reacha de matanza. Zombies todas, porque no me han matado. Me está gustando lo que veo. 153.000 puntos. Cuando jugábamos a hacer World Record. Tenéis en el canal, si lo queréis ver. Que os lo aconsejo, pero a ver, verlo después. O sea, quedaros aquí conmigo. No me dejéis solo, tío. Me siento con más. Tenéis que ver World Record. ¿Cómo se llamaba, tío? The Rise No Dors. Echad un vistazo. Y vais a flipar. Porque te haces una ronda 30. Pero claro, con un arma del principio. Que no mata a un cagarro. Que estás ahí padeciendo toda la maldita partida. Y te la acabas haciendo otra bebida. Por si me había quedado sin. No, supongo. Maldito cabrón. 1.700 y algo. Es que... Pero... Este arma mata más. Si es que se nota bien. Se nota que mata más. 1.700 y algo. Aquí de la nada. Yo he dicho que a los siguientes perros igual ni llegábamos. Hostia. Igual el que no llega, pero es porque no salva. Una munición vendría... Hostia, esto... Cuidado que lo que no mata es esto, ¿eh? A ver si podemos pasar ya la ronda. Lo agradecería eternamente. Sinceramente. Ostras, qué munición más fresca, macho. Qué munición más fresca. Quedan seis. Esta munición, de verdad te lo digo, me va a dar la vida. Pero eres el último. 1.830. Creo que lo pasamos en esta ronda. Tenemos munición a tope. Chicos. 42 minutos. Yo he dicho que creo que no llegábamos a los 50. Lo tenemos hecho. Ronda. Seguro ya. Lo pasamos en la 37. Creo que en la 37. No. 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 No te creo. No te creo. Lo has hecho patrolearme. Vienen perros. Tío, se ha adelantado una ronda a los perros. Pero... ¿Y este tipo de bug? ¿Pero qué tipo de engaños es esto, macho? ¿Qué lo haces? ¿Para dejarme mal? Mira lo que me duran a mí los perros. Mira lo que me duran a mí los perros. Vainosos. Morir. Putos. Un minuto por aquí. Al de arriba ni le disparo. Ni le disparo. Que se mate solo. Ahí está. Gracias. Mirar en la montonera de cadáveres que hay aquí. Una pierna por aquí perdida. Un brazo. Este se ha quedado en plan... ¿Cómo se llaman los espantapájaros, tío? Míralo. En plan espantapájaro. Para asustar. Asustas más con normal. Este tío ha muerto aplastado. En vez de por headshot. Este... Hostias. ¡Holo! Extremidades. Qué jarto. A ver. ¿Cuál es el arma? Esta es la buena, ¿no? Esto sí, esto mata, esto mata. Es que no tengo ni que disparar a muerte. Bueno, a ver. Cuidado. Me dice que no tengo que disparar a muerte. Vale. Y quiero ese por dos, eh. Quiero ese por dos. El spawn ya es otro puto rollo, eh. O sea, con disparar recto... Yo ya me he dado cuenta del pequeño detalle. ¿Otra bebida? Cada cuánto los dan. Vale. Nos quedan... 105 zombies para el final. Siguen palmando. Esto es muy chido. 100 zombies. Vamos. Que pocos salen ahora mismo, tío. Vamos, Wargo. 80. Dios, como sean 2.500 me cago, eh. Dios, que no apunto. Ya he perdido hasta las ganas de apuntar. Vamos. Hombre, también os digo que... Si os molan los zombies. Y os gusta ver matar zombies. Creo que esto es el reto perfecto, tío. Te pones a una armita. Te pones a campear. Te vuelas 2.000 zombies en 50 minutos. Que va a llegar un momento que se me acaben comiendo. Porque no tengo huevos a matarlos. 1982. Fecha de cumpleaños. 9-8-8 como mi canal. Todo 4. Ay, no me jodas que no nos la pasamos en esta ronda. Oye, me están trolleando. Me están trolleando, güeyes. Tras ronda de perros. Lo vamos a hacer en la 39-10. Me lo voy a hacer con el AK. Todo el mundo quejándose. No. No. No me lo voy a hacer con el AK. Me lo voy a hacer con esta vaina. Mira allá. Mira allá. Mira allá. Hostia, qué pocas balas tiene esta... Huea. Lo sigue matando de una. Es como lo mejor que me ha pasado en mi vida, tío. Mira esto. ¿Tú estáis viendo qué guapo, bro? A ver. Quitaros. Que tengo que tirarla. Me está llamando, eh. Pero, pero... Tactical Nuke. ¿Qué coño haces? Mío, ¿por qué se ha pinchado algo? Tres, 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 tres. Dos, uno. Va. Tremendo huevudo. Reviving. Fin. Vamos. Y os trae Hasbeen Reset. Vamos. Conseguido. Bomba nuclear en King Odder Totem. No Doge. Mapazo. Divertido. Entretenido. Como la vieja Zuzanza. Es que... Todo. Lo tiene todo. Solo os pido. Si queréis vídeos de este rollo. Quiero ver este vídeo como... O sea... A muerte. A muerte. Pensad que él me gusta si no le das palmas. A muerte. Todo. A muerte. Suscribiros a todo el mundo. A muerte. Nos vemos. Adiós. Tremendo huevudo.